Sugerencia, suscríbete a este canal y comparte los videos. Bueno, y en esta cuarentena que estamos viviendo a nivel mundial, qué mejor forma de pasarla bien que teniendo un contacto con un buen amigo. No, un amigo no, un hermano. Mi querido Pavel Núñez, que se encuentra en su casa en la República Dominicana, en Santo Domingo. Pavel, cuéntame, guitarra en mano siempre, ¿cómo se está viviendo en el país? Bueno, aquí desde que tú... Bueno, imagínate, desde que tú me dijiste, conéctate, yo dije, déjame ir a buscar la guitarra y volver aquí al cuarto. Y la pandemia la estamos enfrentando así, como tú ves, o sea, con esta actitud. Tú sabes que nosotros los dominicanos, a pesar de todas las crisis, creo que somos un pueblo que cuando el sol no sale lo dibujamos. Y eso está haciendo República Dominicana ahora, una vez más. ¿Cuál es tu punto de vista de lo que estamos viviendo? Yo te comentaba ahorita, antes de grabar, de que esto pareciera como... como escenas de una película de ficción, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, yo tengo la sensación, cuando salgo a veces a abastecerme, que he salido muy poco. He cumplido todos los protocolos de hiena, guantes, caretas. Al ver a todas las personas, de igual forma. Diría que este guión ya estaba escrito, porque es la primera vez que una pandemia es tan promocionada. O sea, en los tiempos donde las pandemias fueron, no había mecanismo de cómo hacer llegar la información de manera tan voraz. Y yo creo que este virus, más que tener impacto de salud, tiene impacto económico. Mucho más garras fal aún. Económico y psicológico también. Porque, por ejemplo, mi hija Emily, que va a cumplir ya 15 años, nos preguntaba a mí, a Amy, que si habíamos vivido algo parecido, ¿no? Y en mis 52 años que voy a cumplir, no había pasado algo como esto. Pues yo tampoco recuerdo algo de esta magnitud. Ni recuerdo tampoco haber visto a la gente tan alertada. Con cualquier crisis, ¿entiendes? O sea, fíjate que los números dan la influencia N1 con mayor tasa de mortalidad. De hecho, a proyección. Sin embargo, no fue un virus tan promocionado. Si nos vamos a la historia y nos remontamos a principios de los 1900, la gripe española mató 50 millones de personas. Por ejemplo, la gente dirá, son otros tiempos. Pero yo entiendo que independientemente de los tiempos, hay un efecto aquí mediático que ha hecho que el coronavirus se convierta en un rockstar. Más que un virus. Un efecto mediático que está afectando a los medios. Porque yo en las últimas semanas he tenido que hacer mis entrevistas en este estudio, que lo llevo instalado en mi casa hace seis años. Lo uso de vez en cuando para editar mis series especiales, como de Mochila con Tony, reportajes largos. Pero en estas tres semanas he tenido que meterle más equipo a mi estudio, prestarle más atención porque todo se está haciendo como esta entrevista ahora, o sea, de forma virtual. Mira, Tony, para corroborar contigo, yo, como te decía tras bastidores, nunca he ido con las teorías de comunicación. Sin embargo, al ser tan mediático, y tú acabas de decir eso mismo, que el entretenimiento ha sufrido de manera absoluta, pues yo diría que es algo hecho por una jedrecista. Porque es increíble como todo ha empezado a caer en efecto dominó. Y ojo, no quiero decir que el virus no exista. Vuelvo y reitero, no quiero darle peso a una teoría de conspiración. Sin embargo, crea bastante inquietud ver cómo se ha manejado todo, cómo están todos los medicopados, cómo todo ha colapsado, y cómo la gente hoy en día, pues, ha tenido más miedo que enfermedad. Bueno, ya que tú mencionas en más de una ocasión esta posible teoría, ¿no? De que hay algo detrás de esto. Según tú, ¿quién pudiera estar detrás? Salud. Bueno, según yo, empezar a lucrar aquí. ¿Te la puse difícil? No, 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 me la pusiste difícil. De hecho, tú sabes que tú y yo, lo chulo que tenemos es que tenemos una danza retórica bonita. Entonces, yo entiendo que decir que hay alguien detrás de esto sería irresponsable. Lo que sí es que crea mucha suspicacia el ver cómo se ha manejado mediáticamente todo. Yo creo que para que un pueblo desaparezca, lo primero es que tiene que estar desunido y sin dinero. Y eso es lo que está pasando. Bueno, hablemos de la República Dominicana. ¿Cómo tú has visto que las autoridades han lidiado con esta situación, con esta pandemia? ¿Se han dado los números que realmente son? Pues, mira, hay un poquito de incertidumbre con eso, porque se dice que no se han dado los números de manera clara. Otros están muy contentos con todo lo que ha pasado. Entiendo que lo que ha favorecido a la República Dominicana, porque, bueno, porque yo creo que lo que ha favorecido a la República Dominicana es, Tony, precisamente que tuvimos el tiempo de tener ejemplos. Tuvimos el ejemplo de Italia, tuvimos el ejemplo de España y, obviamente, la Meca, que fue China. Y al ver, porque estamos tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos, al ver que Estados Unidos también empezó a colapsar por la misma razón, por eso, obviamente, aquí se tomaron medidas que yo entiendo que hasta la fecha son funcionales. Esto no quiere decir que porque sean funcionales las medidas han estado llenas de aciertos. Han habido desaciertos y, obviamente, hay una incertidumbre colectiva y también hay, y hay que decirlo, un sinnúmero de casos desconocidos. Hay que... Y mucha especulación también, ¿no? Porque, por ejemplo, hace unas horas estaban rumorando de que Jocelyn Quesada había fallecido, su hermana Millie lo dejó, por ejemplo, es ya un hecho de que Johnny Ventura tiene el virus. Lo confirmó a través de un comunicado de prensa. Le deseamos la mejor de las vibras a Johnny Ventura. Es una gran gloria de la República Dominicana, un buen amigo, un gran ser humano y le deseamos pronta recuperación y que salga de esto, ¿no? Sí, no, no, no. Para mí, cuando yo supe lo de Johnny, de verdad que me chocó muchísimo. Me destrozó porque, independientemente de todo, tenemos que, aparte del cariño que le tiene toda la sociedad dominicana, que me incluyo, tenemos que hablar a nivel de números de un señor que está sobre los 80 años. Hablemos de la industria de la música, Pavel. ¿De qué forma esto a ti como artista, que tú vives de esto, ¿no? De estar en un escenario. ¿Te ha afectado esta pandemia? Porque no se pueden hacer presentaciones. O sea, no puede haber reuniones de más de cinco personas y si están en un lugar, tienen que estar distanciados. Bueno, para hacerte honesto, Tony, yo entiendo que esta pandemia será una fábrica de nuevos pobres. Eso es así. Va a dejar un saldo increíble de personas endeudadas. Y ninguna crisis mundial, sin excepción, ha dejado de atacar el entretenimiento. Lo primero que siempre es maltratado es el entretenimiento. Y a mí, en lo particular, me ha afectado increíblemente porque mi activismo, tú lo acabas de mencionar, son los en vivos. Entonces, yo creo que esto está empujando a la clase artística a reinventarse de manera urgente. O sea, nosotros tenemos que buscar una salida de cómo, de manera virtual, empezar a hacer encuentros donde, obviamente, nosotros no podamos, a lo mejor, no se cobre metálicamente, pero que deje algún beneficio porque, si no, lamentablemente, yo entiendo que hay carreras artísticas que van a desaparecer. Entonces, entiendo que hay casos sólidos, yo me siento privilegiado, pero el mundo del entretenimiento en sí va a cambiar drásticamente. No, ha afectado lanzamientos de producciones musicales, ha afectado giras de conciertos, pero se ha creado un fenómeno, como tú bien decías, de estos conciertos virtuales, ¿no? Y, de hecho, yo me disfruté el de Wilkins ayer. A Wilkins yo lo conozco desde comenzar mi carrera en Puerto Rico y me disfruté muchísimo en el patio de mi casa viendo esa presentación, viéndolo a él que hace tiempo no lo veía de cerca. Yo diría que la época de Wilkins fue tan contundente que, sin dudas, es uno de los artistas más influenciadores de la década 70-80. Era un gran, bueno, es un gran intérprete y en el escenario era un derroche de energía. Yo lo comparo con el Michael Jackson Borico fácilmente, a mi gran amigo Wilkins. No, 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 el tipo, el tipo, el tipo era, el tipo era espectacular. Yo me acuerdo de niños que aquí lo traían y, obviamente, yo por tener la familia o de venir de esta familia, pues, tenía acceso de cuando en vez a ir al show del mediodía. Y me acuerdo que vivo lo que se hacía. ¡Qué envidia! El show del mediodía era para mí, lo que es para mis hijos ahora mismo, qué sé yo, uno de los famosos muñequitos que hay ahora mismo, no recuerdo, ¿no? Pero yo, o sea, la influencia que tuve de tu tío, Jackie, fue increíble. O sea, yo quería ser como Jackie, yo quería hablar como Jackie. Jackie era mi modelo a seguir. Bueno, Jackie fue un influenciador también desde la comunicación. Y te digo, yo con ocho años me acuerdo que vi a Wilkins en vivo. Y era un fenómeno, era una cosa fuera de serie. Precisamente hoy estaba viendo en las redes sociales un video que subió Silvio Lora, creo que era, de una presentación de Jackie, las chicas del CAN, cuando recién comenzaban, ¿no? Que invitó a una maestra de música. Y es increíble como Jackie agarraba la mano y la descansaba en el pedestal del micrófono y comenzaba a fluir. O sea, yo me erizo ahora mismo, Pavel. Comenzaba a fluir y lo que salía de su boca es envidiable. Y es tan necesario y tan escaso hoy día, más en nuestro país, República Dominicana. Mira, yo creo que una de las cosas que se han perdido y que Jackie era un maestro en eso, y no lo digo solo con orgullo familiar, sino también como parte de una sociedad que necesita lo que tú acabas de decir. Lo que se perdió y que Jackie tenía, aparte de la fluidez al hablar, era el cuidado, o sea, era el respeto al público. Fíjate que tú estás remembrando la forma como él descansaba en un pedestal y todo, pero todo lo que hacía Jackie estaba, como decía el champúlin, fríamente calculado. Porque acuérdate de la frase de él de que se improvisaban las palabras, pero no las ideas. Entonces, yo creo que hace falta más que nada la disciplina de que tú sepas que tú tienes un invitado mañana en tu programa y que tú te dediques a saber qué hace ese invitado, cómo vive, cuáles son sus preferencias. Y eso lo hacía Jackie día a día. Creo que eso fue lo que lo hizo a él, más que nada una persona referencial dentro de lo que hacía. Algo que muy poca gente sabe, Pavel, es que tú trabajaste en la producción de Ocho de Mediodía por un tiempo, porque fuiste editor también, ¿no? Sí, no, no, claro, desde cuando él hizo la mutación. Yo te voy a enseñar algo, voy a buscar algo aquí que te va a recordar aquí. Ay, no me digas eso. Señores, Tony siempre involucra a uno, lo más seguro tiene una foto por ahí guardada, de esas, que pone a uno en evidencia. Ok, mira, este tipo de tape, este es un beta. Yo le saco esto a mi hijo, decir, papi, ¿qué es esto? No, no. Pero, Pavel, Pavel y yo venimos de este tipo de tape. Claro, claro. Esto es un tres cuartos. ¿Tú te acuerdas de esto? El tres cuartos, papá. Oye, se me acaban de agua los ojos ahora mismo. ¿Tú te acuerdas que sí? Se editaba la U-Matic, ¿te acuerdas la U-Matic? La máquina de editar. Claro, los dos botones, las dos ruedas. Esa máquina era una asesina porque uno terminaba de editar y cuando tú le dabas muy rápido a la ruedita, se enredaba la cinta. Entonces, todo el proyecto que tú habías editado se echaba a perder. Claro, no, y no solo eso. Aparte de eso, cuando tú le dabas al enter, ¿te acuerdas? Era entre, entre y entre out. Exactamente. Exactamente. Cuando tú ponías las dos imágenes, si tú por casualidad te equivocabas en la ruedita, recuerda que la edición iba a entrar en el corte que no era y te iba a borrar algo que tú no querías que te borrara. Y no había vuelta atrás. Y no había vuelta atrás porque tú no podías dar un duro. No había Control-S, Control-Z como ahora, ¿no? No, nada. Pero tú sabes qué, yo aprendí a editar en esa máquina con editores que eran veteranos, ardecibísimos. Por eso mi reportaje yo lo mezclo mucho con la música. Yo uso mucho el beat de la música. Aparte de que soy un poquito de música, toco bajo eléctrico. Pero yo aprendí a hacer muchos collages en tres cuartos, que era difícil. Hoy día tú agarras un sistema de edición digital, pones toda la secuencia en el timeline y haces Fast Forward y ya tenés un collage. Antes era frame by frame. Claro, claro. Lo que más yo adoro, obviamente yo he perdido la práctica, pero lo que yo más adoro de los reportajes tuyos es precisamente el ritmo. O sea, ese ritmo. Es que yo creo, mira, ojo con esto. Un buen editor es un buen director. Sí, claro. Sí, claro. Hay mucha gente que no está clara en eso. Pero un editor, un buen editor, debería tener crédito, de guión, ¿eh? Claro, claro. Porque un editor te puede salvar la escena. Ahí va. Tú puedes tener un buen guión y una mala edición. Puedes tener un mal guión y la buena edición te salva el mal guión. Claro, totalmente. O sea, un editor que sea visionario y que tenga el don del ritmo, como tú lo tienes en tus reportajes, puede darse cuenta de que el diálogo es flojo. Y obviamente hacer movimiento de imágenes y con eso salvar la flojera del diálogo. Jugar con símbolos. Me encanta la edición. Yo soy un amante. Mucha gente me criticaba cuando comenzaba mi carrera, porque yo estaba ante las cámaras. Entonces, muchos colegas me decían, no, lo ven como que lo despreciaban, lo desmeritaban ser editor y ser talento a la vez. Y hoy día, mira, o sea, para mí es un gran plus estar en esta crisis de esta pandemia en mi casa, haciendo entrevistas, editándola y enviándola por internet a Newsport, donde está cerrado ahorita el diálogo. Pero tú sabes cuál es la diferencia de ese tiempo y este. Que antes tú eras un editor, así, despectivo, editor. Ahora tú eres un reportero gráfico. Así es. Hablemos de Ariel, tu hijo. ¿Qué talento, brother? Bueno, definitivamente, Ariel se ha curtido, ¿no? De todo lo que hay en su entorno. Mucha gente, obviamente, porque me tiene a mí de referencia, lo compara conmigo y se parece. Pero yo creo que no. Yo creo que él tiene una búsqueda musical muy diferente a la que yo tenía. De hecho, yo no tocaba ni el 2% de lo que él toca en guitarra a esa edad. Y entiendo que eso es un plus grandísimo, porque yo, en mi caso, yo soy un cantante que toco. Él es un guitarrista que canta. ¿Dónde te gustó la música de tu hijo? Pues en todas las plataformas, tanto en YouTube como en Spotify, Apple Music. Así que pueden ir también a Google Play. Está en todas las plataformas ya. Me encanta el metal de voz. Muy sutil. Tiene una mezcla de... Hay algo de voz ahí, de jazz ahí, ¿no? Totalmente. Totalmente. Por eso te digo que él tiene una búsqueda mucho más específica que la mía. Yo era un poquito más abierto, tal vez porque no tenía tanta información. Nosotros no teníamos tanta información como tiene esta generación. Y él, en base a su información, y que creció, obviamente, como dicen por ahí, el que alberga con relojes se puya con las agujas. Pues él creció con esto. Tiene las referencias. Tenía las guitarras. Tenía la forma de aprender. Y hoy por hoy, pues, es un guitarrista y un cantautor que promete. Oye, Pavel, algo que te va a extrañar es que muy rara vez te voy a pedir que no me cante. Porque yo voy a subir esto a YouTube. Y después no puedo subirlo ya, ¿no? Pero te agradezco esta comunicación. Quizá cuando ya yo me despida, tú no puedes cantar ahí. Claro que sí. Por favor, privado, privado. Lo que tú digas, privé, claro que sí. Tú sabes que se te quiere mucho. Pero qué lindo. Hay una amistad real, real, del corazón. Te lo he manifestado. Hemos tenido muy buenas tertulias aquí en mi casa en más de una ocasión. No, y las que faltan. Conmigo cuentan para siempre, ¿no? Yo sé que sí, igualmente. Tú sabes que eso es de doble vía y que ese puente está construido sobre bases sólidas. Y cuídate del COVID-19. Del rockstar. Un abrazo, mi hermano. Un abrazo gigante.